¿Sabes qué es lo bueno de hacer postres caseros? Primero, por supuesto, endulzarte la vida y disfrutar de lo dulce Si es que te gusta Y segundo, que podés tuñar, podés llevar la preparación a lo que más te gusta Y en el día de hoy vamos a hacer churros crocantes con una crema de chocolate Y en este sentido, digo, ¿te gusta el chocolate? Bien, que la salsa tenga un valor preponderante Y te gusta que los churros tengan azúcar y canela Ponele bastante canela También vamos a hacer un lemon pie Esta tarta clásica de limón Que en el mismo sentido, te digo, querés con más limón, más ralladura de limón Con menos, menos Querés agregarle algún otro sabor como esencia de vainilla Lo podés hacer Vamos a cocinar esto hoy aquí Vamos a empezar a realizar estos churros bien crocantes Ya te voy a contar por qué quedan bien crocantes Y cómo hacer para que queden así Y estaba pensando, ¿churros cuál es el origen? Creo que es Madrid, pero ya es internacional En todos los lugares hay churros que se compran en pastelerías, panaderías Están en carros callejeros Están en rosquitas, están en viboritas Están bien derechitos Bueno, lo que sí es una masa que está azucarada Y es frita Y es un tentempié bien rico para tomar un mate, un café Hasta simplemente solo Un chocolate, un chocolate caliente Qué rico quedaría en una tarde de invierno Vamos a empezar a realizarlos Te cuento que la masa es simple Y la realización es simple también Tenemos ingredientes como es Leche, que vamos a llevar al fuego A que llegue a punto de hervor Y también tenemos agua Son 250 y 250 Esta receta es para que te salga una cantidad Para que puedas compartir, lucirte Con una pizquita de sal, como es mi costumbre Vamos a dejar que esto llegue a punto de hervor Y luego vamos a incorporarle la harina de un solo golpe Mirá lo que es este aparato para hacer churros Bueno, hay de muchos modelos, materiales Es simplemente, necesitamos que tenga una estrellita ¿Sí? Y tú, Kitty Y ahí va Bien Ya está a punto de hervor Burbujeando Me está llamando para incorporar En la harina de un solo golpe ¡Tucky! Son 200 también, 250 gramos de harina ¿Ves este engrudo? Se va a unificar súper bien Necesitamos generar un engrudo muy brutal Listo Aquí lo tenemos Vamos a amasar esto Con poquitito de aceite en la mesada Me lo reguardo, me lo quedo aquí Y todo esto lo voy a llevar a la mesada Voy a ayudar con una espátula Esta es la parte tal vez medio engorrosa ¿Cómo hacemos para amasar lo que está caliente? Bueno, no hace falta que utilices las manos Podés ir aplastándolo con una espátula Hasta que esté, bueno, bien Bien a una temperatura que puedas manejar ¿No? Bueno, yo estoy haciendo una cantidad pequeña ¿No? No mucho Un poquito de aceite Aplasto ¡Ups! Esto sí que está caliente Y... Ahí vamos Y vuelvo a mezclar Y vamos a dejar de amasar Cuando la temperatura esté tibia Cuando ya la soportemos bien Pero mientras tanto Le vamos a dar mucho trabajo Que quede bien, bien elástica ¡Ups! Entré en calor Por el calor de la masa Y por el amasado Arduo que le di Fíjense Lo que era en un comienzo Que estaba grumosa Y lo elástica Lo linda que está ahora Así es como tiene que quedar Bien, vamos entonces A poner esta masa En nuestro tubo Y como los churros Tiene tantos formatos En forma de De circulito De zig zag No es algo que tiene que quedar Perfecto Pero bueno Yo no puedo conmigo mismo Y los voy a tratar de hacer perfectitos Y fíjense de qué forma Ahí estamos Como está caliente Lo voy a cubrir Con un repasador Esto es una buena estrategia Los hago primero en la mesada Y después los llevo a freír Y esto es así Ay, nunca pensé que iba a hacer tanta fuerza en tele Uff Pero hay que hacer fuerza para que salga Bien derechito y sin nada de aire Lo que quiero mostrarles es que con un cuchillo Ustedes pueden hacer Un cuchillo Bueno, una espátula ¿Por qué no? Pueden hacer churritos O churros más grandes O pueden hacer Unas De ir Y es momento de apurarme Ponerlos más o menos rápido Así todos están En el mismo tiempo de cocción Fíjense la fritura Tranqui No es esa fritura Que a borbotones Ya dora Tiene que ser así Porque no queremos Que el interior Quede crudo Y es algo que suele pasar En los churros caseros Y no quiero que te pase Entonces Vamos a llenar bien En la superficie Mientras se van cocinando Yo los voy dando vuelta Como para que se cocinen Bien parejo ¿Qué les parece Si hacemos La salsa de chocolate Que quiero combinar Con estos churros? Tengo crema de leche Que son 200 gramos Y tengo también 200 gramos de chocolate Lo pican bien Y esto es lo que vamos a hacer En pastelería Se llama como una ganada Y esto podemos utilizarlo También como para una salsa Voy a picar el chocolate Porque está un poco grueso Y quiero que cuando venga la crema Lo encuentre bien chiquito Como para que se derrita fácil ¿Si? Esta es una buena estrategia Este chocolate es Un chocolate semi amargo Uno de los clásicos En pastelería Como siempre va mezclado Con otros ingredientes Viene muy bien Este tipo de chocolate Yo voy a buscar En mi alacena Fíjense que divino Donde tengo todos mis condimentos A ver Poquito de sal La canela La voy a llevar también Que la voy a necesitar Alcoholes en mi otro lugar Esta vez no los voy a utilizar Voy a incorporar Un poquito de canela En la crema Luego cuando se encuentre Con el chocolate Son sabores que van muy bien Ahí la crema está bien A punto de error Bien Tuki Y vamos a abertarla Sobre este chocolate Lo dejamos reposar Un poquito Y luego revolvemos Y ya tenemos Una crema Como si fuera un dip Un queso crema Con cebollín En lo salado En este caso Va a ser un dip Bien dulce Fíjense lo lindo Que están mis churritos Churritos baby Bien dorados La fritura estaba Bien fuerte Aceite nuevo Entonces Están Están bien ricos Bien doraditos Y bien crocantes Ya sabés La próxima beca Churros Que sean caseros Vamos a ponerle El azúcar Así que les dije Que en este caso Como me encanta la canela No es clásico Ponerle canela A los churros Pero me encanta Ponerle media cucharadita Al azúcar Que sea Poquito Para que no invada Y al mismo tiempo Le va a dar Como color Los va a dejar Aún más doraditos Es como un maquillaje Que estamos utilizando Para los churros Va a quedar bronceados Y así Incorporamos Una muy linda cantidad Se acuerdan Que teníamos La salsa también Había dejado La crema Que repose Para que pueda Derretir Fundir bien El chocolate Aquí está Guau Bien lustroso Sedoso Divino Vamos a combinar Los churros Y la crema De chocolate En una fuente Ideal Para Nada Para compartir Para disfrutar No sé por qué Esto me parece Súper bueno Para De repente Una tarde lluviosa No sé Las tardes lluviosas Me dan Para pastelería Frita Unas veñettes También puede ser Unos buñuelos Este ruido Y están crocantes Bien Voy a buscar El plato Aquí atrás Una fuente Grande Amplia No les parece Muy genial Yo ya estoy tentado De probar uno Y lo voy a hacer Esta es la idea Churros con chocolate Mmm Les llegó el momento Al lemon pie Que rico es el lemon pie Está en todas las regiones En todos los países Un pie de limón Cada uno lo llama diferente Pero se trata De este dulce Ácido Y con muchos Sabores limón Que tiene merengue Sobre una masa Lo conoces Lo habrás probado En un montón De pastelerías Te voy a enseñar A hacerlo Caseramente Con lo cual Vas a poder hacerlo A tu modo A tu gusto Vamos a comenzar Por el dulce Que es el corazón De esta tarta Para esto tenemos A ver Me voy a ordenar Tengo azúcar También tenemos huevos Y jugo de limón Pero no me voy a quedar Con el jugo de limón Sino con bastante Rayadura de limón Entonces Voy a mezclar todo A la vez Acá tenemos Cinco huevos Que son Doscientos setenta Gramos Azúcar también La misma cantidad Doscientos setenta Gramos Jugo de limón Doscientos Centímetros Cúbicos Muy bien Mezclamos Y acá voy a agregar Rayadura De tres limones Uy es mucho A mi me gusta Que tenga mucho sabor A la rayadura Del limón La rayadura Del limón Tiene todo El aroma Los aceites Esenciales Y el jugo Tiene todo el ácido Entonces No nos perdamos El aroma Lo rico Del limón Que está En su piel Voy por el tercero Para mi es el corazón De este pastel Es lo principal El merengue Siempre es dulce La masa Siempre es crocante Obviamente La conjunción De estos tres Componentes Genial éxito Tiquito Entonces Todo bien mezcladito Vamos a ligar Los huevos Vamos a cocinarlos Y esto es En el fuego En una En una ollita Lo tenemos líquido Y nos vamos a dar cuenta Que cuando empiece A hervir Esto va a quedar Coagulado Va a quedar Un dulce En el momento En que se ponen A mezclar A batir Esta crema Se van a quedar acá Van a estar ligados A la hornalla A este espacio Porque no pueden dejar De mezclar No queremos Que haya grumos Grandes O que la preparación Quede pegada A la olla Acá hay burbujitas Ya la espuma Se fue Está ligado Mucho más espeso Momentos de irnos Del fuego Llevar la preparación A que enfríe levemente Faltan más ingredientes A incorporar Un poquito de gelatina Simplemente Muy poquito Que voy a hidratar Con agua Y voy a disolver En un poquito De agua caliente Que tengo En la ollita Se la voy a agregar Y también Le falta Manteca Mantequilla Que le va a dar Consistencia Le va a dar Cuerpo Lo tengo En la ladera Y les cuento Que tengo Bastante manteca Son 350 gramos Traje también hielo Que me va a servir Para la próxima preparación Incorporamos Manteca Que si está en cubitos Se va a integrar Mucho mejor La mitad De los 350 gramos Y la vamos a unir Podemos utilizar Una licuadora O un mixer De mano Viene bien Y vamos a dejarlo Súper homogéneo Bien, bien integrado La manteca Está bien integrada Cuesta Porque la manteca Es bien grasa Y al unirse Con todo lo demás Uno no lo ve Pero hay islitas De manteca Que no es lo que queremos Bien La gelatina Sin sabor La agregamos De un solo golpe Que acuérdense Que son 10 gramos Entonces van a ser 50 centímetros Cúbicos De agua Para poder hidratarla ¿Sí? ¡Upa la la! Fíjense Lo cremoso Lo aireado También Que está Este dulce De limón Lo llevo A la heladera Si es que Lo utilizo Más tarde Yo lo voy a utilizar Ahora Porque lo voy a Verter Sobre un contenedor De masa Una masa Muy rica Que vamos a utilizar Para este Lemon pie Antes Voy a ir A realizar El almíbar Que nos va a servir Para incorporar A las claras Que van a estar Bien espumosas Y así realizar Nuestro merengue italiano Entonces Claras Que voy a batir Las voy a dejar Bien espumosas Con una pizquita De sal Como es mi costumbre Y dejamos Que bata Bien Que quede Bien Espumoso Vamos a hacer El almíbar Obviamente Azúcar Y agua Vamos A verter El azúcar Que tenemos Que son 200 Gramos De azúcar Y vamos A cubrirlo Levemente Y cuando digo Levemente Es con muy poquito Agua Y luego Vamos a cocinar Este azúcar Como va a estar Cocido En agua Vamos a transformar Un almíbar Y vamos a querer Que este almíbar Llegue a una Textura deseada Que es La de 120 grados Les enseño Otro Truquito Otra estrategia Otra forma De poder testear Este almíbar Que es Viendo Cuán duro Está Queremos que quede duro Que quede como una bolita dura Les voy a enseñar Cómo hacerlo Que es Con hielo Agua Me va a servir Para testear La textura Que tiene este almíbar Que por ahora Lo vamos a dejar Calentar Lo vamos a dejar Burbujear Cuando empiece A hervir Ahí estamos Atentos Le falta Un poquito Esto nomás Las claras Están bien Espumosas Bajo la velocidad Porque me van a tener Que esperar El almíbar Voy a controlar Cómo está El almíbar Busco Una cantidad Retiro El almíbar De la cuchara Y este método Es genial Porque No tenés que usar Termómetro Que hay veces Que el termómetro Toca la base Y te da una temperatura Muy alta Posiblemente No tengas termómetro Y no tenés Por qué tenerlo Porque es una cocina Casera De hogar En donde Muy posiblemente No tengas Este instrumento De precisión Y acá Ves que tenemos Una bolita Que tiene forma Y está Mucho más firme Mucho más firme Y en este tiempo Que te estuve explicando Seguramente Aún más firme Va a estar Entonces Cuando llegamos A esta textura Del almíbar Significa que estamos En 118 120 grados Esto es indispensable Para que El merengue Te quede bien Y no encuentres Que entre el merengue Y el dulce Hay un líquido Que después Moja la masa Y no te gusta Es una de las preguntas Más frecuentes Que tengo Vamos a vertar El almíbar Poco a poquito Sobre un costado Bueno Bueno No pueden decir Que no es fácil Tenemos el merengue Aquí batiéndose Con toda la explicación Pertinente Y tenemos también El dulce Realizado Vamos a buscar El contenedor Que va a albergar El dulce El merengue Y va a dejar Este pastel Súper rico Es un clásico De la pastelería Les cuento Luego realizar Esta masa sablé Vas a tener La harina Que son 500 gramos Junto a la manteca Que son 320 gramos Vas a frotar Y vas a hacer Un arenado Luego a esto Vas a incorporarle El azúcar Que son 160 gramos Y vas a mezclar Esta parte líquida Esta parte de huevos Azúcar y esencia En el arenado De manteca Y harina Que ya tenés preparado Vas a juntar Y no vas a amasar Esto significa Que vas a unir Hasta que todo esté Bien integrado Pero no se trata De que amases Tipo una masa De pizzas Vas a dejar Enfriar Esta masa Estirás En cualquier molde Que tengas Divertite Y haz esta preparación Más allá del formato Que yo te estoy presentando Vamos A verter el dulce Al corazón A lo principal De esta preparación Que ven que pongo De forma suculenta Bien generosa Necesitamos frío Frío para que La manteca Que está aquí Coagule Voy a llevar La placa Al frío Vamos a subir La velocidad Y que siga batiendo El merengue Lo vamos a disponer Sobre la tarta Utilizando una manga Y un pico liso Grande Bueno El merengue Ya está Ya llegó A su punto En donde está Bien aireado Tiene Hace copetes Bien firmes Fíjense Lo lindo que está El chiquitín Voy a ayudar De una jarra Esto está buenísimo Porque me quita La cuestión De la estabilidad Sino que directamente Lo vierto Como cualquier crema Vamos a ponerle Con un poquito De calor Con una antorcha Vamos a Upa A quemar ahí Los piquitos Pueden no hacerlo Y el merengue Queda lustroso Brilloso Y lindo Y lo vamos a dejar así No mucho más Yo estoy contento Con que el relleno Sea bien sabroso La masa El merengue Y estén Todas estas texturas Voy a cortar una porción Quiero que veas el interior Y que te tiente Para que lo realices Miren lo que es Esto Porción generosa Súper tentadora Esto es lo que me gusta Del lemon pie Que haya dulce Y que haya dulce De forma generosa Para sentirlo bien El merengue es rico La base también Pero el dulce Es lo mejor Y se siente lo ácido Todo el sabor Del limón Medio fuerte El merengue Lo sorrisa Le da dulzor Y ese crocante Esos tropezones Chiquititos de masa Dejan esto Un placer Yo voy a hacer comiendo Hoy hicimos Churros crocantes Con chocolate Y fueron hechos A mi modo El azúcar Que fue por fuera Del churro Tuvo bastante canela Porque me encanta Y el lemon pie También Tuvo mucha ralladura De limón Porque me gusta Mucho más Que el jugo De limón Que es más ácido Te invito a que cocines A que lo hagas en casa Y que la próxima vez Sea casero Te invito a que cocines Y que la próxima vez Y que la próxima vez Te invito a que cocines